En el marco del décimo aniversario del Casino Dream de Coyhaique, se realizó la primera versión de Color Run, que reunió a más de 200 competidores en sus cuatro categorías. El primer lugar en todo competidor fue Roberto Callardo, quien venía de ganar la Maratón de Santiago en los 10 kilómetros. Es muy linda, me gustó, mucha experiencia, me sirve porque yo ya ahora me voy a un zonal sur, a Chillán, a mantenerme invicto, que el año pasado gané el primer lugar, estoy a nivel nacional, estoy primero, lo demostré en el medio Maratón de Santiago, ganando mi categoría y con muy buena marca, bajo una hora 20, una hora 19, y demostrando que aquí en la región igual hay deportistas buenos, falta que las empresas apoyen a los deportistas mucho, porque necesitamos tanto de la empresa privada. Yo le doy gracias al IPA Patagón, que me aportó los pasajes para representar la región a Chillán, como campeón invicto y me sirve para hacer marca. Bajo los 18 tengo que hacer los 5 y clasificar para el sudamericano que viene en noviembre a Colombia. Esas son mis metas y yo creo que me va a ir súper bien. En la rama femenina la ganadora fue Pia Mansilla, quien superó la barrera en las partes difíciles de la carrera, mostrándose muy contenta con el triunfo obtenido. La sensación es felicidad, obviamente, un poquito de nervio, siempre uno se pone nerviosa antes de competir, pero contenta con mi rendimiento, súper feliz, con ganas de seguir disfrutando. Para el gerente del Casino Dream de Coyhaique, esta carrera es un trabajo conjunto con la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, el Instituto Nacional del Deporte, Cájaros Andes, Mutual de Seguridad, Carabineros de Chile y el programa Elige Vivir Sano. La primera vez de la Color Run en Coyhaique, la trajo Dreams, espectacular, estamos comenzando ya a cerrar un aniversario, 10 años acá en la región de Aysén y en Coyhaique particularmente, estamos muy contentos y lo que nos pone más felices en el fondo es que pudimos trabajar en equipo con la municipalidad, con deporte, con la Caja Los Andes, con nuestros amigos de Mutual y eso a nosotros nos coloca muy contentos, nuestro equipo de trabajo también, desplegamos a mucha gente, nuestros gerentes corporativos y eso nos deja muy contentos. Durante el mes de mayo continuarán las actividades de celebración de los 10 años de presencia en la región de Aysén de Casino Dreams.